Bienvenidos a la asignatura expresión oral en inglés dentro del grado de turismo semipresencial. Puesto que comunicarse es primordial en este mundo globalizado, el objetivo básico de esta asignatura es mejorar vuestra competencia oral de tal manera que os podáis comunicar de manera clara en diferentes niveles de la industria turística, puesto que una persona con buenas dotes comunicativas tiene muchas más posibilidades de conseguir sus objetivos, tanto personales como profesionales. Con relación a las competencias que se adquirirán en esta asignatura, lo más importante es comunicarse de forma oral en inglés, así como manejar diferentes técnicas de comunicación. Puesto que la comunicación oral es básica en este mundo actual, tendréis que aprender a hacer una presentación en inglés, con el fin de poder trabajar en diferentes contextos y en distintos medios socioculturales. Igualmente, se abordarán elementos fundamentales a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo. En lo que respecta a los temas a cubrir, como podéis observar en la guía docente, nos centraremos básicamente en la entrevista de trabajo, considerando los diferentes tipos existentes y las técnicas para tener éxito, preparación para posibles preguntas, trucos para las respuestas, lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Puesto que el mayor hincapié en esta asignatura se hará en la comunicación oral, también estudiaremos los medios audiovisuales que hay que utilizar en cada caso, presentaciones, reuniones de trabajo, comunicaciones telefónicas, etcétera, etcétera. En cuanto a la metodología, tendréis que ver y estudiar los materiales presentados, mayoritariamente vídeos y audios previstos, para a continuación elaborar textos y realizar ejercicios prácticos relacionados con dichos textos y audios, que en la mayor parte de los casos serán grabaciones y audios realizados por vosotros mismos. Realizaremos actividades orales y algunas escritas a lo largo del cuatrimestre, así como videoconferencias para aclarar todas las dudas y preguntas que puedan surgiros. Con respecto a la evaluación, como podéis ver en la guía docente, se dividen varias partes, que son el examen final fijado por la universidad, que será presencial y consistirá en una presentación oral por parte de cada uno de vosotros, así como otros ejercicios y la participación en las videoconferencias relativas a cada tema durante el cuatrimestre, que serán virtuales. Para comunicaros conmigo, podéis hacerlo a través de la herramienta correo del aula virtual, así como a través de mi correo electrónico, que encontraréis en la información relativa a mí en la asignatura. Os recomiendo que leáis detenidamente la guía docente, la guía de estudio, que tenéis disponibles en el apartado Información General del aula virtual. Una vez que he comentado los aspectos básicos que trataremos en esta asignatura de Expresión Oral en Inglés, confío en que os resulte de utilidad para vuestro futuro laboral en el campo del turismo, puesto que un estudiante de cualquier grado, cuanto más de turismo, sin un dominio importante de la lengua inglesa, tiene más limitadas las oportunidades de triunfar en su futuro laboral más próximo. Estaré disponible durante todo el cuatrimestre a través del aula virtual, donde podéis consultar información más detallada sobre la guía docente, el plan de estudios, los criterios de evaluación o la bibliografía básica y complementaria. Una vez más, bienvenido a esta asignatura de Expresión Oral en Inglés y mucha suerte con todo.